¡Seguimos, seguimos, seguimos con los clásicos, clásicos! Disco, 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 disco Con la Internacional ¡Bella Floribar! Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, gozando Un, dos, tres, bailando Así, 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 así Esa canción, esa canción para todos los universitarios A ver, ¿cómo dice? Soy la vagabunda que recorre ¿Cómo? Por las calles, cantando así ¡Díselo! Solo mi guitarra me acompaña Y dedico a mis amigas ¡Así, así, así, así! Soy la vagabunda que recorre ¡Vamos, chicas! Por las calles, cantando así ¡Eso! Ya no soy la universitaria ¡Qué cosa! Ahora soy la vagabunda ¡¿Qué te dice?! Con mi canto alegre a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Ya no soy la universitaria ¡Ahora soy la vagabunda! ¡Sigue, sigue, sigue! Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré ¡Eso! Con mi canto a todos los universitarios ¡Esa noche! ¡Levanten las manos arriba! ¡Las manos arriba! Si soy vagabunda ¡A quién le importa! ¡A quién! ¡A quién le importa, sí o no! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, bella, Floribar! ¡Es el vacino! ¡Cómo lo gozamos a ver! ¡Tisco, disco, disco! Soy la vagabunda que recorre Por las calles, cantando así ¡Cómo cantamos todos! Solo mi guitarra me acompaña Y dedico a mis amigos ¡Cómo dice! Soy la vagabunda que recorre ¡Así! Por las calles, cantando así ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ya no soy la universitaria Ahora soy la vagabunda ¡Cómo cantamos! Con mi canto alegaré a todo el mundo ¡Así! Con mi canto a todos alegraré Ya no soy la universitaria ¡Cuánta licita! Ahora soy la vagabunda ¡Cantando! Con mi canto alegaré a todo el mundo ¡Así! Con mi canto a todos alegraré ¡Cómo lo gozamos a ver! ¡Siempre con Milton Studios! ¡Cuidado a Perú! ¡Como lo bailan! ¡Como lo tocan mis amigos! ¡Hermano Chuy! ¡Eso! Ya no soy la universitaria ¡Como dice! ¡Cantando! Ahora soy la vagabunda ¡Sí, sigue, sigue, sigue! Con mi canto alegaré a todo el mundo ¡Así! Con mi canto a todos alegraré ¡Cantando! Ya no soy la universitaria ¡Como dice chicas! ¡Ahora soy la vagabunda! ¡Ya chicas universitarias! Con mi canto alegraré a todo el mundo ¡Eso! Con mi canto a todos alegraré ¡Siempre! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Dónde está la gente más alegre? ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Como la gozamos esa noche Vamos Ven a Florimar Es el fascino chicas Muévete, 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 muévete Enrico